¡Gloria a Dios! Nos bendigo a todos en el nombre de Jesús por estar aquí presentes en el Día del Señor. Este día es muy importante para cada uno de nosotros. Porque la presencia de estar aquí en este día tendrá sus consecuencias en el futuro. Todos nos días son importantes para el Señor. Pero este día es el día del Señor. Y especialmente hoy, que vamos a tener la Santa cena. Así que vamos a tener la palabra de Jesús. ¿Qué es la elección? Tu elección. o a Dios o a lo que Dios ha negado o todo lo que está en contra de la voluntad de Dios o a negar y en cambio o a negar y en la Biblia personas que han equivocado en sus elecciones hay otros sitios y otros personas que han negado la voluntad de Dios pero yo he escuchado la historia sobre la Biblia pero la historia sobre la Biblia lo que quería decir Dios la historia sobre él era cazador era muy fuerte y era una persona cazador y una persona muy animada y era una persona más tranquila y 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